Mis queridos amigos y compañeros y comadritas, con un respeto, recibo un atento y cordial saludo. Muy buenos días. ¡Buenos días! ¿Están alentados? ¡Sí! ¿No están enfermos? ¡No! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muy bien. Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar. ¿De qué me sirve el pañuelo, pañuelo para llorar? Llora, llora corazón, llora si tienes por qué, que no es delito en el hombre, llorar por una mujer. ¡No jodas! ¡No jodas! Así se finalizó el primer periodo del proyecto Turismo por la Reconciliación. ¿Cuántos estudiantes más llegaron para preparar? Donde los estudiantes realizaron sus prácticas haciendo visitas en algunas de las veredas del resguardo indígena de Mayasquer. En donde se identificó los posibles lugares que se considera turísticos. La vereda que primero se visita es Numbí. Y su atractivo turístico, Río Numbí. Vereda donde inicia el resguardo de Mayasquer y limita con la comunidad Agua del municipio de Ricaurte. Bajo la orientación técnica de turismo, se realizó la segunda práctica en la vereda Talyambí. Con su atractivo turístico, Vista Hermosa. La siguiente práctica se realiza en la zona alta, como es el Cerro Chiles. Lugar que limita nuestro país Colombia y el país ecuatoriano. Y así se finalizó este periodo con la práctica en la vereda Tuyuker. Donde se visita la enorme cascada conocida por los habitantes como La Chorrera. Una de las más altas del territorio, según nuestra experiencia. En la misma vereda se recorre el estrecho llamado Cajones o Rumichaca, sobre el río Golondrinas. Estas fueron las rutas más relevantes dentro del territorio, además de conocer algunos lugares de trabajo y emprendimientos en la zona. Una de ellos, la del señor Euler López, en Talyambí. También se visita a la Casa Drácula, nombre proveniente de una orquídea. Esto es en el vecino país, Ecuador. Propiedad del señor Héctor Hiela y su esposa Norma Mejía. Mostrando su conocimiento de cultivo de las más hermosas orquídeas. Y su proceso organizativo sobre emprendimiento turístico. Este lugar se llama Casa Drácula. Pero no es por el Conde Drácula. Es por las orquídeas dráculas. No, es una variedad de orquídeas. Es un género que se lo conoce a nivel del mundo. En esta región hay exclusivamente... Ya terminada esta primera etapa, se finaliza con cariño un agradecimiento por haber compartido parte de su conocimiento y momentos únicos e inolvidables a la facilitadora del SENA, Piedad Peña. A la profe, también un saludo y muchas gracias por hacernos conocer tan lindos lugares que hay acá en esta parte de Europa. Gracias a cada una de las personas que asisten al proyecto Turismo por la Reconciliación y el apoyo de cada una de las instituciones, SENA, ARN, OCOTEA y el Cabildo Indígena de Mayasquer 2019. Que nos permiten emprender un nuevo proceso de desarrollo sostenible y sustentable para nuestro resguardo. ¡Gracias! 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 de lo mucho que teniste, y llorarás arrepentida, al recordar nuestro amor. Pero tú me despreciaste dejándome un gran dolor, pero tú me despreciaste dejándome un gran dolor.